La semana celebró el acuerdo con los canjes, el canje con los bonistas. ¿Cómo cree que esto va a repercutir a la provincia y en la etapa post-pandémica de consulta respecto de posibilidades? Bueno, esto es bueno, sin lugar a dudas bueno. Un país en default no le hace bien a nadie y particularmente en lo que respecta a la provincia, nosotros también estamos en un proceso de reorganización de nuestra deuda, esto nos allana el camino. Habíamos llegado en la primera oferta, en el primer periodo de un 30%, después lo prolongamos y llegamos a 60%. Nosotros tenemos la esperanza que en esta nueva prórroga y más con lo que ha pasado en Argentina, podamos llegar al 75% de manera tal que la deuda de Mendoza sea sustentable para los mendocinos. ¿Hay novedades respecto a los fondos nacionales que está esperando la provincia? Bueno, nosotros estamos esperando, creo que es la segunda cuota del crédito de los 1.900 millones y hemos pedido también más dinero en este sentido del fondo que está destinado en préstamo para ayuda a las provincias. En un principio habíamos hablado de 3.000 millones, así que hemos elevado la nota pidiendo la diferencia de 1.100 millones. Yo estoy en contacto permanente con las autoridades del gobierno nacional y si es necesario viajar, voy a viajar para hacer este reclamo y otras cosas que tenemos que hablar en Buenos Aires. Hacemos todo lo posible obviamente para no ir a Buenos Aires, pero bueno, tenemos muchos temas en agenda, desde portesuelos del viento a la situación financiera, al mismo tema de la deuda que tenemos que hablar con el gobierno nacional. Son muchos temas, así que estamos evaluando esa posibilidad.